¡Los fotos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Fotos! Hoy ya perdí más de 5 mil horas. Es la primera vez que yo me voy a probar In-N-Out, así que estoy como que emocionada. ¡Hola! Espero que todos se encuentren muy bien. Y hoy, bueno, ya son las 5 de la tarde, y ya está oscuro, literal. No sé si se alcanza a ver, ya está oscuro. Se siente como si fuera súper noche, pero apenas son las 5 de la tarde. Aquí estoy con la banda, que no sabemos para dónde vamos o qué vamos a hacer. Estábamos en el mall, y anoche tuvimos una noche muy épica. Nos dimos una muy buena rumba, así que todos estamos medidos, ¿saben? Pero, o cansados, con sueño, porque no hemos dormido muy bien ni nada. Pero es Vegas, así que... ¿Verdad que anoche tuvimos una noche épica? ¡Épica! No podemos decir qué fue, pero fue épica. ¡Épica! ¡Wow! ¡Épica! Entonces ahora vamos a ver qué hacemos, a dónde vamos. Porque estamos en Las Vegas, nuestros últimos dos días. Y tenemos que disfrutar. La cabeza en las manos. ¡Sí! Camagacho. ¡Sí! 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 Bueno, mis queridos Casalivers, estamos aquí. No sé, no lo sé. No sé, no lo sé. ¿Me van a quedar de verdad? No sé. No sé. Estamos... A ver, pregúntale si les gusta el nombre. Oye, voy a hacer uno de George. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Tenemos que mostrar una foto comprometedora. ¿Qué les parece esto? Muestralo. Muestralo. ¿Estás creyente de todo el traje? No, todo se puede mostrar. No se puede mostrar. Ah, digamos... No es apto, Cora. A las chicas. Es buen Pacaman, Pacaman. ¿Qué probabilidades hay? No. No. Y que bailes escuido, papá. Como el Spiderman. Estás esperando. Y que pidas aplausos. A lo tú, wey. Mira, y que pidas aplausos. No, no, no. No, no, no. No, porque me regañan. No, no te regañan. No, no te regañan. Mamá, me sacan. Te regañan, te regañan. No pasa nada. Y agarras el otro camión. Te acercan. ¡Haldito! ¡Hachonas libres! Ah, el Hachonas libres. Ah, el Hachonas libres. ¿Qué probabilidades hay? De quemar esa hacha. No, pidas dinero. ¿Qué probabilidades hay que quemar esa hacha? Donación. Sí. ¿Aquí? Sí. Dale, sí, sí, dale. Yo la pongo acá en el... Ok, gracias. Solo... ¿Te manda impresión? Sí, un poco, un poquito. Aquí, aquí. No tienes que desbastearte. Solo aquí. Ah, aquí, aquí es para nosotros. No, no. Dale, dale. Dale, dale. Que nadie más te ve. Estamos en el acuerdo. Dale, dale. ¡Tres! Porque no. Yo no soy el de la chona. Tú y yo. No, es que esa es tu canción. Tú ya estás bendecido con mi padre. Es que íbamos a llegar. No, no importa. Hay mucho tiempo todavía. Bueno, de regreso también. A ver. ¿Sabes que hace más la boca? Sí, 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 sí. No, sí, sí. Es que íbamos a llegar. No, no importa. Hay mucho tiempo todavía. Bueno, de regreso también. Cuando tienes un poco más sobre toda esta tipología. Y de regreso también. Esto también tiene un poco más largo. ¡Sortez! Todas lasopedras. ¡Suscríbete al canal. Ya no puede ver. Si tú estás bien, dale a ver. Oye! Sal Paz. Ya van. Sal Paz. 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué malo que sabe igual! Es Dr. Pepper Porque en Aruba no tenemos Dr. Pepper Y la verdad que a mí me encanta Patti también Así que aquí aprovechamos ¿Sabes qué pediste? Una double de In-N-Out Que según Michael dice que son buenísimas ¡Muy bien! Vamos a darles ¿Tú qué pediste, Primo? Un double double con papas ¿Qué es esto, salsa? La salsa de... No tiene mayonesa No... No existe, es muy malo ¿Aquí no existe la mayonesa? No existe la mayonesa No existe la mayonesa Bueno, vamos a probar las famosas Estas papas de In-N-Out Son 100% caseras Para los que no saben Ahí las cortan Las cortan Y la lechuga Aquí... Aquí crece Esos papas en verdad La lechuga Sí saben diferente ¿Sí? ¿Pero sabes qué? Saben como que están por dentro vacías Porque son papas de verdad No sé Vamos a ver qué están No sé Vamos a ver qué están Me tocó parado No, me tenía que pedir una silla Ya la trago ¿Sí? Ábrete Aprovecha todos Aprovecha Aprovecha La hamburguesa La silla es diferente La silla es diferente Regálame una cosita de catsup Ah, traje Porque vi como que... No hay mayonesa La catsup está hecha aquí también No importa los tomates Son dragones como yo Y logran llegar al final de las papas Porque miren cuántas son Lo logré Acá podemos ver la historia De In-N-Out De las papas pues Dice Our fries are made from whole potatoes Nuestras papas están hechas de papas 100% de verdad ¿Tú eres fan de aquí verdad? Portadas Portadas y fritas en toda la tienda al momento Una tradición que mantenemos desde 1948 Y la suerte es siempre son 100% frescas En aceite de... No sé, como Soundflow Es como... De... No, de... Aceite de... Es de que es de girasol, ¿no? Es de girasol, ¿no? Es de girasol Es de girasol Es de girasol Es de girasol Pero si tú dices lo mismo Pues no tiene chistes Por farme como lo mejor No, yo te ayudo también con esas Para que podamos leer también en el tuyo En mi no dice lo mismo En mi no dice lo mismo En mi no dice lo mismo ¿Qué desperdicio? No dice el tomate Ahí dice que los tomates son 100% Cortados y hechos en la cajina y se cortan esos tomates Ahí 100% en el invernadero Atrás de cada tienda No, 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 no Información que tú eres Pues llegamos al final Si están buenas Entre la chica y yo ¿La última? Ya Llegamos al final Ya podemos ver qué dice Y las papas hechas Cortadas desde no sé qué Con aceite de girasol De aceite de motor Estamos saliendo del En-N-Out Y la verdad pues para que Si estaban muy muy ricas Este, las papitas son lo que más Este, diferentes se me hicieron Aunque el sabor es como completamente diferente A las papitas Como que yo conozco Que yo he comido Entonces sí, pero estaba muy rico La hamburguesa estaba muy rica Las papitas también estaban muy ricas Me gustó mucho Entonces sí, estoy contenta de que por primera vez Probé En-N-Out Vamos a tomarnos unas fotos Aprovechando nuestro último día Ya mañana nos vamos Para los que no han probado En-N-Out Sí, te lo recomiendo Sí Y a mí también me gustó Sí, yo le digo que lo más raro a mí Fueron las papitas O sea que las papitas Sí saben eso Pero diferentes Muy diferentes Entonces estaba rico Y recuerden llegar hasta el final Hasta el final Hasta el final No llegan hasta el final No cuentas No cuentas No cuentas Ah, sí se puede apuntar Ah, sí se puede apuntar Fotos, fotos Eh, eh, fotos Ah, quiero que me hagas un story Ahorita como que cuando te pierdas una foto O sea, miren qué bonito Y son jabones Pero está muy bonita la tienda Y huelen muy rico Jabón para el Yakuza y el masajista ¿Qué es eso? Jajajaja 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 Oh, ya fue Ah, mira Aquí era el espacio Aquí era el espacio Aquí era el espacio Para tomar la foto ¡Ah, sí, miren! Y ahora y aquí el espacio Yo les dije Aquí es el espacio Para tomar la foto ¿Te parece que de ahí tienen que salir bien? Sí Pero apuntar a mí ¿Sala igual de mentira? O dale mejor Miren, dale, dale, ahí con las muchachas. ¿Complicación? No. Con las muchachas. Sí, sí. Miren una foto, suérate, es que va a tener dos calles, una tarjeta, una tarjeta, si te pasa, es por eso. Mil dólares para terminar este día, muy bien. Sí, hoy ya perdí más de 5 mil dólares. Es lo que me queda. Un holacito. Sí, nomás con un trance, eso no te voy a poner, estás en el dólar de la suerte. Para que ya venimos a Las Vegas. Atención, atención, no sé si es esa madre. Dale, primo, para tener una buena noche. Si lo gana, nos lleva a Los Ángeles para ir. Eso es todo, es exitoso. ¿Estamos escuchando esto, tía? No, 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 no hagas eso, no vengas a jugar aquí a Los Ángeles. Ya, perdiste mi tío, vamos a ver. La tercera es la última. Ya vamos al mismo camino. Vamos a estar bien confiados, ese es el bueno. Vamos, ese es el bueno. Vamos, 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 vamos. Ven a hacer unos ojitos aquí para que se... Casi, casi. Ya, ahora le toca las fotos a ellos. Así está buena la foto de Messi. Bueno, entonces vamos a comprar nuestra gorra de recuerdo, yo voy con la rosa. Mucho flow, mucho estilo. O sea, quería otro color, pero no veo seguir la rosa. No, pues no, no quiero seguir la rosa. No quiero otra opción. Ay, no sé si la rosa o cómo es que no. Ya agarro la rosa, Kass. No, pero no importa. ¿Una diferente? ¿Todos? Yo digo que todos rosa. ¡Órale! ¡Pah! No, creo que me gusta ese azul. Así cada uno está de diferente. Yo, me gusta el azul. Es que yo normalmente... Nadie. No, yo no voy a agarrar rosa. Azul está bien. ¿Seguros? Ah, solo 6, ¿ya? Ya todos compramos nuestra gorrita. Los lentes de corazón, sé que me voy a arrepentir de no comprarlos. ¿Qué? Los lentes de corazón. Vamos a pagar 100 dólares por una simple gorra. Y de Louis Vuitton. Me ve. Louis Vuitton es su edición especial de Las Vegas. Sí. Yo no uso otra marca más para él. Sí. Sí, dice que estaba bien. Sí. 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 Ya nos vamos. Estamos todos listos con las manitas. Ya estamos pidiendo el Uber para irnos. Ya estamos en el aeropuerto. Ya nos metemos. Estamos listas. Más, no más. Más parados porque tengo que apretarlo y correr para allá. No, dale, no ven. Yo estaba escuchando todo. Él nada más no quería hacer la maleta. Durmió más él, porque empezó a dormirse él después de que dormido este. Dormiste más tú, porque ya está acá dormido. Chica, te quiero mucho. Chica, te quiero mucho. Si Dios quiere, ¿ok? Adiós, chicos. Hasta luego. Muchísimas gracias a conocerlas. Ahí estamos. Nos quedamos como allá, mira. ¿Quieres? Chica, te quiero mucho. Chica, te quiero mucho. ¡Suscríbete al canal!